¡Uuuh! Revolución de mayo. Revolución de panadas. La 15, la 15... 24... No, el momento de historia. La temática quitó, Javier. Revolución, ya está. Revolución de la vida. No, no, revolución de la vida. Revolución de la vida. Revolución de la vida. Lo que yo tengo es un año histórico. ¡A情ado! ¡Bien! Te voy a matar una vez más, hey, pobre vagabundo Te juro que esta va a ser la finalización de tu mundo Es la revolución, te dan dos minutos para rapear Pero qué raro que el disparo de mi revólver solo mire menos de un segundo Por eso sigo acotando y percalando mis daños Te hago daño, tengo un doble caño y la voz baja al suelo Por eso es que sos otro pescado, otra oveja blanca de este rebaño Que no ha encontrado su consuelo Sabes que puedo hacerlo, vos querés ser alguien Pero te diste cuenta que los pibes no son nadie Tiene con la camiseta de Alemania Por eso le rompo el culo a yo, está ahí Se vienen cosas así Sabes que puedo pegar hermano y ahora tiro este recurso Vos querés ganar, pero yo me voy para atrás No es porque tenga temor, sino es porque piña de un impulso No me importa esa barba peluda La temática es revolución Este es revolución o de mariposa a una oruga No es todo lo contrario del adversario Yo tengo horario para escaparme a la fuga Mira como manejo, por lejos te dice que me alejo Y además te dice mi rima no suba Como vos, así rima el que tenés No me importa, te lo digo, siempre te perdés así nomás Vos te decís que cada día vos sabías de poesía Pero a la poesía no tenés Van a ser padre, vos van a ser primo fraude No me importa prolijo, vos sos el hijo de algún alcalde Amor Amor ¡Oh, oh 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 oh! ¡Dale, dale! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! Pá, papá, papá Pá, papá, 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 papá Pá, papá, 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 papá En tramo, con mente que siempre vuela Este gordo lo asustió a la escuela El último nivel del amor, amortilla, mortadela No me importa si hay anima morboso, sos un gordo y bastante aqueroso Son morboso, sos desastroso, por eso te mando a la puta de un pozo Voy tirando tu talento en montaña, este te dice que es bueno pero engaña Porque cuando te va a tu casa o a una plaza te roba con sus mañas Es así, yo logro las hazañas que enseña, te empeña y te dice que te dañan No me importa, esta rima la sabía porque la poesía siempre fue muy instantánea Contemporánea en el tiempo, el momento que te dice que paraña Ya, 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 ya Sabes que te voy a matar, tú no me canciones de existencia Pero no importa saber que no te hago obediencia No fui a la escuela, esto engaña, pero un jodete por confiar en mi apariencia Sabes que sigo así, yo así lo digo Te voy a matar solo con un acote Yo no me conocí ni una gariposa, este revolucionado del mono pero le quedaron los bigotes Sabes que tengo el sistema, lo tengo pero no lo tiraste y que sea el problema Sabes que eso ahora parte otro esquema Y demuestro que ante los pibes sos siempre la nena Pero qué mata, si solo le pegás y te gritan, ay, te grita la verdad Sabes que puedo hacerlo y lo podés estructurar Pero no importa hermano, de vuelta te mando pa' tu ciudad Y es normal que te la explique Pero no importa hermano, y esto me suplique Te gané en la frida y en la decena Y ahora en segunda en medio te la rasplique ¿Qué más querés? 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 4, 2, 1 ¡Vos, vos, vos, vos! ¡Vos, vos, vos! ¡Vos, vos, vos, vos! Vamos a ser de mirar, vamos a ser de mirar Vamos a hacer el tricay, vamos a hacerlo en improvisación Sabes que en uno date vuelta y bajete el clanchón Siempre nos digo, sos uno del montón Pero bueno, Agézca te pico con el abijón Siga siempre esto, ahora sí los tiro Sabes que puedo hacerlo hermano, también somos amigos Ya la gozo ya la gané, ya la semana pasada Y no me pasas una de las casadas más ¿Quién quiere tirar? Pero no puede Por eso este pez se atrapó en estas redes Pero no importa, con tu sangre pinto la pared Y vos todo loco se quiere, pero no puede Si hace así, se clava con estilo De gano, hermano, un solo, con un suspiro Pero no importa, vos querés andar haciendo acrobacias Pero ahora yo corto hilos, hilos Sé porque siempre yo digo que quieren hacerlo Yo conozco mi sentido, pero usted se ha sentido gratis Pero no importa, solo porque suena mejor en parlates Se parece rima de destreza Y además este se contradice Si le dieran a elegir la inteligencia A una hamburguesa que piensa que dije La prima te dice, no importa, te dice La prima predice, eso no me importa Vos querés acabar Pero te vas a tener que quedar acá ¿Eh? Mira, hola No, me voy a ir para allá Es el falso, prima, son los falsos No me importa si yo te araño y los falsos No me importa que vuelvas a los falsos No por no era para retomar que vos sos falso Es así, sos una falsa granada Una falsa parrafada que no está atravesada Son historias que no cuido contada Una historia que ese quedó al principio de nada ¡Bien dijo todo!